Tres militares que se encuentran privados de la libertad desde hace varios años realizarán desde este miércoles una huelga de hambre, como protesta pacífica debido a que no se les ha podido solucionar su situación jurídica. Por ello, a partir de las 7 de la mañana del 26 de julio, Eduardo Julio Mendoza, Luis Germán Barrio Nuevo Espejo y Wilmer Rafael Ramos Cantillo comenzarán a llamar la atención de la justicia penal militar para que así se les garantice el derecho fundamental de la libertad. Estos tres soldados profesionales pertenecientes a la 10ª Brigada Blindada indicaron que con esta protesta pacífica esperan ser escuchados y que se pueda llegar a un feliz término. Dentro de las actividades que integran la protesta está la de no recibir alimentos ni hacer formación, hasta que no se les dé una respuesta clara y concisa y asimismo solución a su problema. Los tres militares dentro de un escrito emitido a la opinión pública también argumentaron que su intención no es la de alterar el orden público ni mucho menos la seguridad. Por último agradecieron la ayuda que le puedan brindar entidades como la Defensoría del Pueblo y la Personería de Valledupar, todo esto buscando que se garanticen derechos fundamentales como la libertad, igualdad y el acceso a la justicia.